Sí, soltera otra vez. ¿Eres del team soltera? Sí, soy del team Cristina. Pero nunca fanática de la soltería. No, no, es que es feo. Hagamos un análisis. ¿Hay pocos hombres en el mercado? Yo siento que sí, pero hay gente que me ha dicho que no, que estoy súper equivocada, que ojalá Dios quiera que yo esté equivocada. ¿Y a dónde hay? No sé, yo te voy a avisar apenas lo sepa. En un teletrack, por ejemplo. ¡Oh! Apuntando por los caballos, ahí feliz. En el teletrack, vaya a buscar pololo, club de la unión, puede ir a buscar un pinche. No, qué lata. Es plaza de armas, ¿no? ¿Pero lo estás buscando o esperas a que te llegue nomás? Yo soy media floja, espero a que me llegue nomás. Debo decir, sí. Soy media flojita, pero voy a ponerme las pilitas. ¿Un poquitito? Sí, un poquitito. Oye, estábamos comentando acerca de tu participación en Soltera otra vez, tu papel de Camila. Como Camila eres madre de dos guau, bueno, tiene este matrimonio que pasa por buenos y malos momentos, un poco medio latero, como muchos matrimonios reales que ya pasa el tiempo. Y con la suegra. Claro. Con la suegra que se mete en todo en la casa, que también lamentablemente le pasa a mucha gente. Pero eso no tiene nada que ver con la verdadera aranza. Con la verdadera, claro. Con la verdadera aranza. Igual no, siempre tiene cosas parecidas. A mí lo que me parece notable de la Solange es que al final la que hace la suegra, la suegra es que no es que te tenga mal a ti como esposa, sino que es la típica mamá de los hombres que protege al hombre. Entonces, ¿no le gusta que su esposa actual no le cocine? Como ella, como ella. Entonces, en ese sentido, es súper machista. Y es súper machista. Y además que seguramente Aliro debe ser siete vecinos. Yo creo que deben conversar eso. Sí, no lo hablo. Porque Solange, Lackington y Héctor Morales siempre han sido, varias veces han sido padre-hijo. Sí. O sea, madre-hijo, quiero decir, perdón. Sí, sería fuerte padre-hijo. Sí, es que cuando me hablan, se me cambia el género de las personas. Y en general se llevan muy bien y tienen una dinámica muy graciosa, muy bien, ya se conocen mucho. Y es muy gracioso la relación que tiene él, porque él es como mamoncito. Sí, yo me ponía celosa a veces grabando. ¿En serio? Sí, yo como, oye, estoy aquí. ¡Hello! Pero sí, son súper, tienen una relación súper, sí, súper fuerte. Cercana. ¿Tienes tú alguna amiga como Cristina? Porque yo, mujer de 30 años, soltera, al igual que Cristina... ¿30 y cuánto? ¿38 me cumplí el margen? Tremendo. Oye, tremendo. ¿Se nos vienen los 40 horas? Sí, atro. ¿Tú tienes alguna amiga que se ha parecido a Cristina, que todo resulte mal, que como que la haya dejado su color? Que yo creo que todos hemos sido un poco Cristina en algún momento. No tan exagerado. Sí, soledad.